Mañana, mañana, mañana me voy Mañana, 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 mañana me voy Sin decirte nada, ni siquiera adiós Sin decirte nada, ni siquiera adiós Que tienen tus ojos, que quieren llorar Que tienen tus ojos, que quieren llorar Aunque llores sangre, ya no sé de ti Aunque llores sangre, ya no sé de ti Con aprecio y gratitud para mis hermanas Sonia, Amelia, Magda, Yoni Carreño Mañana, mañana, mañana me voy Mañana, mañana, mañana me voy Sin decirte nada, ni siquiera adiós Sin decirte nada, ni siquiera adiós Que tienen tus ojos, que quieren llorar Aunque llores sangre, ya no sé de ti Aunque llores sangre, ya no sé de ti Que venga tus padres, también tus hermanos Para emborracharme toda esta noche A la madrugada tendré que marcharme Quiero emborracharme toda esta noche Así digo, toca esa guitarrita ¡Vamos al Pez Marca! ¡Vamos al Pez Marca! ¡Vamos al Pez Marca! ¡Vamos al Pez Marca!